Una baranda sostenía su dolor. Así se enteraron de la muerte del tercer integrante de su familia. Richard Jacinto Ayala, de 25 años, dejó de existir en el hospital Daniel Alcides Carrión. Sabiendo que tenía un golpe en la cabeza, yo estaba ahí como 3, 4 horas y después me he venido acá y en una hora se la han llevado. 5 horas no la han entendido, recién la han llevado, me dijeron para tomarle una tomografía. Ha sido sometido a una tomografía y en el acto terminó falleciendo. Richard, su esposa Juana Galván Álvarez, de 24 años, y su hija menor Angie, de 1, iban a bordo de su mototaxi a recoger a su hija mayor en un colegio en Ventanilla, cuando la tragedia se llevó a los 3 para siempre. La niña, poli-traumatizada y traumatismo encéfalo-craniano muy grave. Esta paciente fue sometida a reanimación rápidamente, pero sin embargo fue infructuoso y falleció a los pocos minutos. Disfrutaban del tiempo juntos, felices siempre en familia, hoy la desgracia los separa. La niña que queda es mi sobrina. ¿Qué edad tiene? 5 años. Ha fallecido el papá, la mamá y la hermanita. Y la hijita. Y la hijita. Ahora, ¿cómo? Solo se salvó la hija mayor. En el accidente también murió un ciudadano argentino, Néstor Fabián Silveira, quien trabajaba en la municipalidad de Ventanilla. Llegó en muy mal estado general, con traumatismo encéfalo-craniano severo también. Falleció también a los pocos minutos en Taumachoc. El suboficial de la policía, Gabriel Guayanay Lázaro, quien iba a bordo de un vehículo del mismo municipio, lamentablemente falleció. Con ellos murieron también Carolina Huaita Torreblanca, Betty Policarpo Inocente, Edgar II Romaña Navarro y Gino Darrigo Blanco. En total, el fatídico accidente cobró la vida de nueve personas, desintegró una familia y dejó en la más profunda tristeza a quienes se quedan en tierra sobreviviendo con un eterno dolor.